Hermano Puertas, ¿qué significa género? ¿Este género con nada puede salir? Ese género son los demonios. Se refería a la incredulidad cuando sus discípulos oraron por un niño lunático y no pudieron sacarle el demonio lunático. Y después cuando estuvieron aparte, le preguntaron al Señor diciendo, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio lunático en ese muchachito? Y el Señor les dijo, porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer.